Apolo, no lo soporto, Apolo, Apolo, te rompo el orto Aporto, siempre con esto, no soy protesto Pero cada cosa que tiras es que yo te la contesto Esto no es lo tuyo, eso yo concluyo Pero te digo, son malos y eso es tuyo No te creas un perro No hay nadie, por eso te digo que no soy tele Ey, que playa, escucha bien Porque si no, después responde cualquiera Me dicen la policía, le digo quién Solamente se quiere rozar y entonces una ramera Espera, que te digo que queda lista de espera No me importa porque esta perra se desespera Pero le saco la desesperación Porque te digo, te mato con improvisación Improviso la emoción Soy un dedo de su máquina, el contrario es fantasía uno Somos argentinos Se le corta la boca, no divina la zona Eso lo hacen como cojete como vos Puta meona Aparte, no me vengan con que me vagan a suya Diciéndome, por lo femenestylers Aparte soy puya Que mierda la que batiste hermano Con esa cote, suelito te destruiste Esto es así hermano Mi rima, no se escriben Yo no vine a matarte bobo Lo hago sin querer Vine a pinchar con los pibes Esto es así hermano No te das cuenta Estoy vacilando Vos intentando matarme a mí Yo lo estoy disfrutando Cabrón Esto es así Es otra cosa Maní, cosa Que lo que Estoy matando a otra perra Y haciendo la mi esposa ¿Sabes qué? Porque yo tengo todo lo necesario Si no te das cuenta Maní, va te acaba de romper el culo No es necesario Como dijiste que no come gato Lo dijo recién Román Come gato santarrachino ¿Cómo te va? You can Sangre, sangre, sangre Sangre, sangre Sangre Esto es así hermano Sabes que matarte no me incomoda Vení de Vans, Vans Conjuntito que estás de moda Esto es así Sabes que yo lo culo ¿Sabes por qué? Porque tengo más altitud Maníga Yo la atrapeo Es recorta Yo me la vivo Me la vivo tranquilón Lo que te falta vos Soltate un poquito hermano Arrancaste un blon ¿No ves que estás todo duro hermano? Pareces un mariposón Vos para rapear Ni siquiera acá Tienes una puta razón No lo sentís No la acotás hermano No sabés ni lo que hacía Vos te tienes que lavar con hace Porque tenés los cuernos grandes Como un alce Alce en la mano El que vio a su novia con otro Porque me la voy a hacer a eso Porque el rosario a mí Me dicen el potro Cabrón Me salgo a tu puta hermana Le pego a my water Piña en la panza Como el chino Mayana Me tengo desaltado más brota Porque me creo que un fino Te estoy dando clase De lo que son los verdaderos héroes Sancafetinos Me parece que tu pensamiento Ahora está equivocado Vos sos el potro rosario Pero allá te conoce Como el potro domado ¿Entendés? ¿No quieres matarme? ¿Qué quieres ranchar? Entonces para qué te anotaste Si estaba desjurado No me parece que hay Este cabio Pero loco está escabio Pero no sabe No tiene nada de sabio Pero bueno me parece Que ya te hundiste Solo con tus palabras Ya te fuiste So pura escoria No tenés historia No conoces la gloria Yo soy la victoria Pero que tranquilo Que vos estás re loco No me importa Porque yo te digo Que la goda poco Ok Me parece que no Me impresiona Este Activa la neurona Con un porro Pero yo te Aplausos 1, 2, 1